¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y hoy, bueno, ya como comenté en el episodio 2, en este episodio 3 vamos a hacer un poco de valoping Y vamos a hacer también, vamos a jugar, mejor dicho, un partido, ¿vale? Tenemos 40.000 GP, más estos de la campaña diaria que están haciendo Bueno, la campaña de inicio de sesión, cada vez que inicia sesión Bueno, cada día que inicia sesión, mejor dicho, nos dan 10.000 GP Y ya llevo 50.000, ¿vale? 50.000 yo creo que ya es una buena cifra Y podemos abrir 5, ¿vale? Podemos abrir 5 Hemos visto ahí los equipos que aparecen, de hecho vamos a volver atrás Y vamos a abrir 5 de estos de la Champions, ¿vale? Porque hay que mejorar el equipo Todavía tenemos bronces y tenemos jugadores bastante malos por ahí Ahí estamos viendo los equipos, el Manred Es que, por cierto, tengo ya los equipos licenciados, ¿vale? Tengo ya la licencia de los equipos, pero lo que pasa es que aquí en MyClub, bueno, sigue saliendo eso, ¿no? Bueno, el United, el Chelsea, el Barça, PSG Ese creo que es la Juve Roma, Olimpiakos, Atlético de Madrid, Anderlecht, Benfica, Sporting de Lisboa CSK de Moscú y Basilea Son los... ¿cuántos equipos son? Les he contado, son 7 abajo y 6 arriba 13 equipos, ¿vale? 13 equipos De los 4 primeros grupos, que son 16 equipos, pues han puesto 13 de ellos Son 3 equipos los que faltan No sé qué equipos son exactamente, la verdad Eh... No Si tuviese ahora mismo a mano esto, pues os diría Son estos 3 equipos los que faltan Pero es que como no lo tengo a mano, pues no puedo deciros exactamente De todas formas vamos a ver un poco Eh... Qué es lo que puede salir, ¿vale? Mientras lo miro Vale, ya lo tengo aquí Tengo ya aquí los grupos El Bayern falta Eh... Falta el Bayern El Carabaj Tampoco me suena que esté Y... Hay uno más que falta Eh... Hay uno más que falta Y ahora mismo no sé qué va a desacarlo Quizás es el Celtic El Celtic de Glasgow Puede ser Bueno, pues faltan equipos que, bueno No son... Es quitando el Bayern No son importantes El Bayern evidentemente no está Porque no está licenciado en el juego Y... Tampoco está la Bundesliga Así que es normal Que no aparezca por aquí ¿Qué jugadores tengo de aquí? Tengo Dybala Pero he excedido Eh... ¿Qué pasa? Que si he excedido no me puede tocar ¿O qué? Parece que es así Creo que es el único que tengo Bueno, no tengo Alves también Tendría un... Tendría muy pocos Dybala, Alves Y no sé si tendría alguno más No creo que tenga ninguno más, la verdad Y si lo tengo Es uno de estos ya Demasiado malos Así que... Bueno, pues tenemos posibilidad De que nos toque uno negro Uno dorado Que sería lo suyo O platas Que bueno, platas A ver, no son lo mejor del mundo Pero algo es algo No hay... No hay espacio Cierto Cierto, no hay espacio Vale Eh... Los jugadores estos Los voy a vender, ¿vale? El año pasado me los estaba quedando, ¿no? Me los quedaba los jugadores estos Pero este año no Este año no me los voy a quedar, ¿vale? Este año lo que voy a hacer Es quedarme a partir de platas, ¿no? Que es lo que sale En estos representantes De la Champions A partir de plata Me los quedaré todos Pero por debajo Eh... Los intentaré vender, ¿vale? De hecho voy a seleccionar A todos estos Y los voy a vender ya Para... Es que no los quiero para nada De hecho No me van a dar nada por ellos, ¿verdad? Eh... Despedir No me van a dar nada por ellos, ¿verdad? Ganaré 0GP Ganaré 0GP Pero ganaré espacio Ese es lo único que gano con esto, ¿no? Oye, no me jodas Que lo tengo que quitar uno a uno ¿En serio? A ver Despedir ¿Seguro que quieres continuar? Eh... Sí No puedes venderlo Porque tu equipo Se quedaría sin jugadores suficientes Pues... Pues a ver Quito a... Quito a 5 Que son los que... Los espacios que me hacen falta Con 5 sí Es suficiente Sí, gracias Se han vendido 5 jugadores Gracias Me dan 400GP Por... Eh... Por el logro No por... No porque me hayan dado 2GP De estos jugadores Pero bueno Ya tenemos espacio Y ya podemos abrir estos 5 Eh... Vamos allá No vamos a esperar más ¿Para qué? Tenemos monedas Pero no voy a gastar las monedas, ¿vale? Las voy a guardar Para pillar un entrenador En condiciones Vale Lo tenemos aquí ya, ¿eh? Lo tenemos aquí ya Lo tenemos aquí ya Venga, vamos a darle 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 Ojo el dorado No se queda ahí cerca Se queda muy cerca Se queda muy cerca Como Coutinho Que aparecerá hoy Hoy nueva serie En Liga Master del Liverpool A las 8 Milich Milich El lateral izquierdo 75 de media De Olimpiakos Pues no tenía el lateral izquierdo Así que Eh... Ni normal A ver Siendo plata Pues tampoco puede salir nada Mucho mejor, ¿no? Pero bueno Nos quitamos a un bronce del equipo Que era el objetivo, ¿no? El objetivo de abrir estos Era eso Era conseguir Jugadores Y... Y quitar a los bronces Y a los blancos Que aún tengo en plantilla Blanco no sé Si tengo alguno aún Pero... Sé que tengo Sé que tenía varios bronces Vamos a ver Vamos a ver el siguiente Vamos a darle ya ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? Oro, 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 oro No me lo jodas No me lo jodas, tío Se ha quedado entre dos oros De verdad De verdad Nacho Entre dos oros se ha quedado, tío Eso lo hacen para joder, ¿no? Eso lo hacéis para joder, ¿no? Tío Porque vaya Vale, vamos a quitar este blanco Que sí, era el único blanco que quedaba Y nos venía bien un medio centro Pero vaya Podría haber sido un medio centro de oro Que teníamos uno a la izquierda Otro a la derecha Bastante increíble esto Quedan tres Quedan tres Y vamos allá con el primero Por cierto He estado probando a Cristiano Delante de los centros Con el Madrid Y... Y va mucho mejor que de extremo Entonces no sé qué haré Si voy a poner a Dybal en banda o algo No lo sé No lo sé Pero sale oro Sale oro Sale oro Sale oro Sale oro Sale oro Ojo puede ser un buen jugador Zurdo Zurdo Se tira por el suelo ¿Quién eres? No sé Jordi Alba Jordi Alba Bueno, 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 bueno Jordi Alba Bueno, bueno, bueno Jordi Alba Ojo, ojo, ojo Pues ya tenemos aquí Lateral izquierdo Para el resto del juego A no ser que salga Marcelo O... O Felipe Luis O alguno así mejor En principio Jordi Alba Jordi Alba Puede ser Puede ser un grandísimo jugador Pues vamos a seguir Vamos a seguir Y a ver si nos sale un gran jugador también Pero en otra posición Y si es negro ya Pues ya Apaga y vámonos A ver No hay nada No hay nada Sí, 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 sí Sí, 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 sí Estamos en racha, tío Estamos en racha Claro que sí Diestro Portero Otro portero, tío Otro portero, tío Es de Zilesen Es de Zilesen, tío Otro portero, tío Me queréis dejar ya de porteros, tío De verdad Besados, tío Tengo tres porteros ya de oro En serio Tengo tres porteros de oro Y aún tengo un centrocampista de bronce Y dos de plata Tío A ver si A ver si Hacemos bien las cosas, tío No está compensado esto, eh No está compensado esto Para nada Bueno, veis que El total de gastos de la plantilla Supera El límite del entrenador Así que ahora tendremos que subirle al entrenador O O tendremos que hacer algo Porque si no vamos a estar sin espíritu de equipo Y no vamos a poder ganar Ni un solo partido Vamos a darle ya Ojo, ha pasado muchos oros Ha pasado muchos Y se queda Se queda ahí Se queda ahí Se queda ahí Al lado, tío ¿Quién eres? Estefan Estefan del Basilea Interior izquierda Solo me pone para cambiarlo por Cristiano Aquí también por Bruma No sé qué valoración tendrá Estefan ahí Lo veremos ahora Y bueno, pues De los 5 solo ha salido Uno No El balance no es positivo Evidentemente Pero ya sabéis Cuantos más nos quitemos ahora Cuantos más platas y eso nos quitemos ahora Más probabilidades habrá después De que nos toquen jugadores mejores Esto es así Es lo bueno que tiene el PES, ¿no? Aquí no te pueden tocar jugadores repetidos Y si tú consigues GPs necesarios Para tirar Todas las veces Para que te salgan todos los jugadores Al final vas a acabar teniendo todos los jugadores Evidentemente Así que Eso es algo muy bueno Eso es algo muy bueno Y según van saliendo malos Aumenta las probabilidades De que te salga uno mejor Vale, ahora tenemos que ver el tema del gasto Tenemos que ver el tema del gasto Estefan tiene 72 en medio aquí Bruma la verdad es que me gustó bastante Pero bueno Por probar a Estefan no vamos a perder nada Vamos a poner a Cristiano aquí, ¿vale? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Esto lo cambiaré ahora Las posiciones Y... ¿Qué más? Por cierto Esto se ve aquí en los mediocentros Muy adelantados Pero no, ese De hecho lo enseño Lo enseño ahora si queréis Lo que tenemos que ver Es lo del entrenador El tema entrenador ¿Cómo se va el entrenador? ¿Cómo se iba el entrenador, tío? A ver, tío Quiero llegar al entrenador ¿Cómo llego al entrenador? Me están jodiendo, ¿eh? Me están jodiendo Menú del equipo Menú del equipo será No, tío Yo sé Yo sé que el entrenador Tiene un menú ¿Cómo he llegado al menú del entrenador, tío? No me jodas Me están jodiendo Me están jodiendo Porque aquí no es Eh... No, no, no Aquí no es Aquí no es Aquí no es, tío Aquí no es Aquí yo Eh... Estoy empezando a poner muy nervioso, ¿eh? Tenemos el menú del jugador Y después aquí en el entrenador Tenemos el menú del entrenador Pero no... No logro alcanzar ese menú del entrenador No sé qué ocurre, de verdad Eh... No sé si lo han cambiado Parece que lo han cambiado Porque el año pasado Tú venías aquí al entrenador Y le aumentaban la familiaridad La organización O lo que fuese Yo no sé si esto está bugueado O es que lo han cambiado Tiene pinta de que lo han cambiado Lo que más sentido tiene Es que lo hayan cambiado Eh... Si han cambiado esto Y no puedo aumentar al entrenador Tenemos un problema Tenemos un problema Bastante grave Vale, veis que la alineación Es esta de aquí Y aquí lo que iba a hacer Es cambiar a Cristiano Delantero centro Y a Dybala Ponerlo de segunda punta Este jugador Como extremo derecho Eh... Está bien Y habría que quitar ahora Algún jugador del equipo Eh... Es un problema esto Es un problema esto Vamos a poner a... A Milich Aquí vamos a poner al... Al blanco Donde está El lateral izquierdo Este Y... 262 Eh... No sé No sé cómo se hace Para ir al entrenador De verdad Yo sé que antes Te podías venir aquí Te ibas para la izquierda Es que le estoy dando Para la izquierda Pero lo que haces Es ir para abajo Ah, vale Desde aquí directamente Puedes ir a la estrategia Vale, interesante Pero, eh... Lo que decía Que desde aquí Ibas a la izquierda Y te ibas al entrenador Y en el entrenador Pues tenías varias opciones Eh... Pero parece que esto ahora No es posible No... No sé muy bien Por qué No sé si está... Si está bugueado O lo han cambiado No lo sé Si alguien sabe algo Que me lo deje en comentarios Pero bueno Ya hemos hecho el nuevo equipo Eh... No he podido poner a Jordi Alba Porque si no Superamos el... El total de gastos Y nada Jugaremos con este equipo A ver qué... A ver qué tal va Vamos a buscar a un rival Y... Y a por el tercer partido De MyClub Vale, ya tenemos aquí Rival Lupos FC Con el escudo del Sevilla Con todo el Sevilla Y... Vale Pues vamos a ver Este Kellenburg Lucas Hernández De Scilio Este tiene pinta De tener ya Un buen equipo Eh... Oye, oye, oye Tiene ya un equipo Aquí en condiciones Eh... Quitando ese de 54 El resto son ya Jugadores en condiciones ¿No? Bueno y el lateral derecho Que tampoco me suena mucho No... El lateral derecho tampoco Tiene un poco Pero tiene a Glichy por ahí Que podría poner de hecho A Descilio por la derecha Y a Glichy por la izquierda No sé por qué no lo hace Y después tiene a Torres Iniesta Eh... Moses Eh... Winner ¿Por qué he dicho Moses así? Da igual Eh... Tiene a Bolt también En el banquillo Que algún día Algún día tendría a Bolt ¿Vale? Eh... Ayer ya contactaron conmigo Los de Playstation ¿Vale? Por si a alguien le interesa el tema Eh... Ayer ya contactaron conmigo Y... Yo les respondí A ese correo que me mandaron Y estoy a la espera Estoy a la espera Pero como... Atención al cliente Solo es de lunes a viernes Tiene pinta de que hasta el lunes No voy a saber nada Así que va a tocar esperar Va a tocar esperar mínimo al lunes O el martes No lo sé Pero vaya en principio el lunes El lunes debería tener ya A Usain Bolt Debería tener ya mi código Canjeado sin problemas Y... Y ya está En fin Partido contra el Lupos FC A ver si conseguimos La primera victoria Que... De momento Un empate Una derrota Inmerecidas ambas Pero bueno Eh... Es lo que hay Ay tío No me lo creo Oh oh Primera ocasión De Cristiano Como delantero centro Y... Ya os digo yo Ya os digo yo Porque lo he probado Con el Madrid Que funciona mucho mejor Como referencia En ataque Tirado a la banda Ay Milic 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 Tío Ese pase ha sido Bastante malo Y mira que la ocasión Era clarísima Madre mía Como se ha adelantado Ese A... A mi defensa Tío Increíble Bueno es que el defensa El defensa era de Ibala Tío Como se pone Ibala A cubrir a ese tío Tan alto Que buen pase de Cristiano Para Ibala 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 Que pasa tío No... No calculo tío No calculo el cruzar los tiros Se me van fuera Dos ocasiones clarísimas tío Las dos fuera Que me pasa tío Que me pasa No se cruzar los tiros parece Joder tío Pero como no llega ninguno de los dos Increíble tío Tenían toda la ventaja Madre mía Enkabe Pero que pasa tío Todos los tiros fuera Que pasa tío Como... No se que hacer No se que hacer de verdad No se que hacer tío Todos los tiros fuera Joder tío Joder Que fácil lo hace Que fácil lo hace Pero también se lo va fuera Pues venga Se acaba la primera parte Estamos en el descanso Y... He llegado yo más He llegado yo más Ahí veis que los tiros son iguales Pero vaya Las claras han sido mías Y las tres han ido fuera No se que me pasa No se que me pasa No se cruzar los tiros No se tirar Van todas fuera No se que hacer ya Para tirar dentro Es que no lo se Joder Una que he tirado dentro Una que he tirado dentro Va el tiro al portero Bueno Por lo menos Hemos tirado la puerta ya Tío Es que tío Cuántos manos Manos he fallado ya De verdad Solo contra el portero El portero hace esa alvarada Venga ya tío Otro tiro que se va afuera De verdad tío Otra vez solo contra el portero Y se va afuera tío De verdad eh Después he dejado Lo tiradísimo Es que De verdad No se que hacer No se que hacer No se Ayer no se me iban Todos los tiros afuera No se porque hoy si Que asco de verdad tío Que pasa Que pasa tío Porque estoy fallándolo todo De verdad Cuantos tiros he tirado dentro De la portería Dos Tres Y cuantos llevo Siete Ocho No lo se Pero es increíble No 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 por favor No Gracias 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 de verdad Gracias 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 Porque vaya Me llega a ganar el partido En el 90 Después de la que le he dado Pero vaya pasecito tío Vaya pasecito eh Vaya pasecito tío Con Cristiano y solo tío A quien se lo pasas tío Vaya tela Vaya tela Es Es que no se puede decir más tío Le he dado un repaso Increíble Pero las he tirado Todas fuera tío Cuantos manos me han tirado Fuera Es que completamente increíble Hombre del partido Cristiano Eso si Cristiano Se nota mucho Se nota mucho Que ahora está de delantero Y Después El tema de fallarlas Todas tío Es que no No le encuentro explicación A eso Es que no No se Todas fuera tío No he tirado Es que Desde las ocasiones claras No he tirado ni una dentro Es que En fin Eso es lo que hay Paredes sube de nivel También sube En KB Que en KB En KB ha tenido una sola Solo contra el portero Bueno y Cristiano Ha tenido unas cuantas También Es increíble que haya empatado A cero contra este tío Me falta gol Me falta gol Claramente He metido un gol En tres partidos Claro Tirándola afuera No puedo marcar Evidentemente En fin Eso es lo que hay Eso es lo que hay Eso es lo que hay Quiero suponer No lo sé Pero claramente Me falta efectividad Y No sé cómo voy a conseguirla En fin Espero que os haya gustado Ese episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!